El candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338 con el 50.66% de la votación. Enrique Capriles Radonsky con 7.270.403 votos para el 49.07%. Yo quiero decirle al candidato al gobierno, el derrotado el día de hoy es usted. Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos. Que las cajas hablen y digan la verdad. Esta verdad, esta victoria. Nosotros decimos hoy, el rumbo sigue siendo el socialismo cristiano, bolivariano, ese es el futuro de esta patria.